bienvenidos a sabores mamalicha y esta vez presentándoles mi mani las conocidas rihuas de elote o tortas de elote o como dicen en mi país colombia las arepas de choclo deliciosas donde les pones un pedazo de queso y cualquier cosa que les pongas deliciosa con la calidad del sabor la presentación y todo lo que siempre nos produce mamalicha así es y en esta época de regreso a clases cuando los niños tienen que llevar el estómago bien llenito para llegar a clases que mejor que desayunarse unas ricas rihuas mamalicha normalmente los productos mamalicha siempre una tradición en sabor la mejor calidad y muy sencillos de cocinar simplemente lo sacas del congelador porque no vas a encontrar la sección de congelados simplemente la sacas la pones en una plancha y en cinco minutos están estas tus rihuas un poquito de mantequilla un poquito de queso hay gente que le pone hasta crema encima y son una delicia una delicia y sabes que como siempre mamalicha nos hace la vida fácil eso es por lo que me enamoran los productos mamalicha mi marín porque siempre a las mamás nos hace la vida fácil porque mamalicha es una tradición en sabor